Doctora Chabel, Doctora Chabel, acuda a urgencias ¿Qué ha ocurrido? Está en el herido Con la uvimóvil de Chabel, ahora lo vamos a ver Aquí no pasa nada, vale ya está bueno Una tierna estallolada y ya anda como nuevo Doctora Chabel, Doctora Chabel, 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 que bien Eso es para mi Chabel Babyfeder lo tiene todo, todo, todo En su toalette tu Babyfeder hace su pipi ¿No te lo crees? Ponle limpito cuando acaba y acuérdate de darle al agua Este toalette lo reclama tu Babyfeder cada mañana Este es tu Baby y este tu Fede Ahora mismo Multihobby tiene un traje de inventor ¡Multihobby, cóbrete! Un chaleco que te pones que mola un montón Y que tiene muchas piezas para hacerte lo que piensas, lo que quieras Sí, señor, no te rompas la cabeza Ahora tienes Multihobby y tu chaleco de inventor Multihobby ¡Ciérrate!